Y la idea es, como decías, compartir un momento con los chicos, transmitir experiencias sobre todo. Vamos a hablar hoy de la formación juvenil y contar un poquito también lo que es el proceso y el camino de Las Leonas a París. Bien, bueno, hablando de Las Leonas, venís precisamente de laburar un par de semanas en Estados Unidos. ¿Cómo fue esa gira? La verdad que fue muy bien, muy rica en todo lo que pusimos, lo que pudimos llevar a la cancha. Y nos acompañaron también muy bien los resultados, pero el gran objetivo de esa gira era un poco transferir todo lo que veníamos haciendo en los entrenamientos. Así que estamos muy contentos con eso. ¿Cuáles son los próximos desafíos? Sabemos que es un año complicado, cargadito, importantísimo lo que tiene que ver con lo deportivo. ¿Qué se viene ahora? Ahora tenemos Pro League, ya el sábado que viene, 18, vamos a Bélgica. Tenemos 8 partidos de alto nivel internacional. Otra vez con Estados Unidos, India, 2 y 2, y después con China y con Australia. Así que justo un mes y medio antes de los Juegos y nos va a dar mucha información de dónde estamos parados para los Juegos. Exactamente, y consultando usted respecto a los Juegos Olímpicos, ¿hacia qué objetivo se apunta? ¿Hacia qué norte se busca dentro de una instancia tan importante como un Juego Olímpico? Bueno, vamos atrás de un sueño. Obviamente es tratar de conseguir una medalla que a las Leonas le falta. Pero bueno, sabemos que hace 20 años que las Leonas están a la vanguardia en el hockey mundial. Tratar de mantener el nivel, de ser competitivos, sabiendo que tenemos que pensar partido a partido. Y sobre todo, primero en la zona y después en lo que viene. ¡Gracias! 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 Gracias.